Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Bernardo Polanco, mejor conocido como Mellito. Bernardo, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pío Deportes. Primeramente, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y a ti también por este pequeño espacio de esta entrevista. Bernardo, ahora con un nuevo reto representando a la selección dominicana. Fuiste convocado en la preselección. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué motivación? ¿Qué significa para ti estar en ese listado de esos 24 jugadores? Bueno, como te explico, para mí es más que un orgullo. Ha sido mi mayor felicidad estar aquí, ser convocado en los 24 del país, mejores del país para este centro vaque que va a ser Panamá. Espero confiar en Dios y tener mi fe en él, puerte en él y en mi talento también para poder hacer de los 12 seleccionados y dar lo mejor de mí cada día más. Para mí, de verdad, como te dije, que es un orgullo representar mi país, llevarle esa camisa de dominicana, que es como, como te explico, es el único equipo que yo puedo decir que puedo pertenecer mi vida entera, que nunca me va a cambiar si estoy o no estoy. Es el equipo de mi país, dominicana, porque tú sabes que nosotros somos jugadores que vamos a reforzar cualquier lugar y parte del mundo y hoy tú estás con un equipo, mañana tú estás con otro y eso fue lo que dijo nuestro Conmevin López. El único equipo que nunca te va a cambiar, tú esté o no esté, es tu equipo de dominicana. Ahora, hablas bien del asunto del equipo. Representaste a San Carlos durante la serie del distrito, del baloncesto del distrito. Muchos jugadores de los que fueron convocados también participaron en ese torneo. Quizás hubo algunas diferencias durante el torneo, pero ahora son tus compañeros. ¿Qué nos tienes que decir sobre la integración? Tú con ellos. Bueno, ¿cómo te explico? Nos hemos llevado bien, mira que tuvimos un mini campamento, hubo mucha comunicación, nos llevamos bien, unidos, siempre en la unión. Y nada, yo también les deseo lo mejor a ellos también, a los que estén convocados, que den lo mejor de ellos y que siempre tengan fe en Dios, que es el único que puede lograr todo. Y tu disciplina. Bernardo Polanco, ¿podemos contar con él dentro de los 12 jugadores del corte? Bueno, ¿cómo te explico? Ya depende de mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación en el entrenamiento, en el equipo. Y yo tengo fe de que sí puedo hacer el equipo, yo solo tengo que trabajar, ¿cómo te digo? Trabajar día a día mis debilidades, para que cada día más los coos me vean con mejoración en mis juegos y en mis habilidades. Yo sé que yo tengo fe en Dios, que es lo primordial. Yo tengo fe en él, yo sé que él me va a ayudar y yo voy a lograr este sueño que siempre lo he ido buscando. ¿A quién le dedicas tu integración en esta pre-selección? Bueno, primeramente a Dios y a mi madre que está allá en el cielo. Yo sé que ella me está guiando de allá arriba y que ella está bien orgullosa de mí, porque me ve donde yo estoy y yo se lo dedico a ella todo. Muchas gracias Bernardo por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti. Las palabras de Bernardo Polanco, quien estuvo conversando con nosotros en Pío Deportes. ¡Gracias!